Me apuras un poco y me preguntas qué aprendizajes te deja estos tiempos y la verdad que el primero que fue una actualización de una forma de pensar es no dar nada por supuesto, preguntar, preguntarle a nuestros estudiantes qué saben, qué tienen. Me pone también en el lugar de pensar las tremendas desigualdades que tenemos en los accesos a lo tecnológico. Los estudiantes y los docentes también, otro aprendizaje grande, tiene que ver más en términos personales, pero qué hacen estos tiempos, cómo llevar estos tiempos desde la intimidad de nuestro hogar y de nuestras familias a los espacios de compartir. Hay algo de anhelo en mi sentimiento de extrañar las aulas, de extrañar las miradas y los contactos, de promover las participaciones con los estudiantes. Sin embargo, me ha acercado a una mirada incluso más empática hacia sus realidades y sus desconocimientos. Me ha acercado mucho a ellos. Es cierto que tengo una cantidad de estudiantes que me lo permiten. Tengo 15 o 20 estudiantes por materia, razón por la cual puedo acercarme a ellos y conocer a ellas, conocer sus realidades y tratar de entender un poco más sus haceres. Si bien extraño mucho el aula y deseo mucho volver a ese espacio que me hace tan feliz, encontré muchos aprendizajes que tienen que ver con el manejo de la técnica, básicamente. Ese es como el mayor aprendizaje. Y el otro, el compromiso hacia los estudiantes y hacia los colegas. En algunos casos han demostrado formar parte o favorecer la emergencia de equipos sólidos que permiten que, por ejemplo, podamos seguir elaborando la práctica sociocomunitaria en momentos donde, sin presupuesto asignado, pero en momentos donde podemos acompañar a otros gracias a la Secretaría de Extensión de la Facultad, por ejemplo, que nos da una mano para poder avanzar y no dejar a las organizaciones a pata en estos tiempos. Así que, bueno, aprendizaje es un montón, ganas de seguir aprendiendo, para eso uno también está en este espacio, pero deseando volver a encontrarnos pronto. ¿Virtualización educativa de emergencia es educación a distancia? Rápidamente responderíamos que sí. Sin embargo, si pensamos en las características específicas de la opción pedagógica distancia, en cualquiera de sus variantes, virtualizar las clases presenciales está lejos de ser EAD, ya que se trata de propuestas de enseñanza distintas, con marcos regulatorios diferentes, y requisitos o prerequisitos, tanto del estudiantado como del profesorado y de la organización administrativa e institucional, también distintos o diferentes. Sin embargo, la inmediatez de las decisiones producto de la disposición de la ASPO nos llevó a trasladar la presencialidad a la virtualidad rápidamente, apuntando algunas estrategias o recursos de la EAD, lo que es, sin lugar a dudas, un esfuerzo muy grande de todas y todos los actores involucrados en el proceso educativo, en cualquiera de los niveles. El objetivo fue, y sigue siendo, sostener el vínculo, el vínculo educativo, en este contexto de crisis global sin precedentes para la humanidad. Ahora, bien, después de varias semanas, nos podemos detener a reflexionar sobre la opción pedagógica, no presencial, o educación a distancia. De forma que implique, en la medida de lo posible, correrse del esquema de la presencialidad, teniendo en cuenta este contexto de incertidumbre que nos plantea la pandemia. Un esfuerzo, creo yo, que se suma al sostenimiento del vínculo, que me refería antes, y que debe abrir espacios al debate de todas y todos. Una reflexión que deja más interrogantes, pero reflexión afín. Así que, bueno, les mando un saludo cordial. En este momento, principalmente, el desafío fue generar una readecuación en el dictado de la asignatura, para poder generar los conocimientos de la mejor manera posible, y mantener lo mejor que se pueda los vínculos con nuestros estudiantes, tratando de llegar a ellos, no solamente con la cuestión académica, sino también brindando las mejores posibilidades para que puedan continuar con la cursada, y, de parte nuestra, también el vínculo con nuestros pares, con nuestros compañeros docentes, con los que normalmente día a día compartimos nuestro trabajo. En este caso, lo hacemos más lejos, pero tratando de estar acompañados, y de estar brindando lo mejor de cada uno de nosotros. Es toda una etapa de enseñanza de cómo readecuar. Nuevamente menciono esto, porque pienso que eso es lo más importante que tuvimos que estar generando en este momento, readecuar nuestra manera de desarrollar una asignatura, readecuar nuestra manera de trabajar, el entorno en el cual estamos, cada uno desde nuestro hogar, y tratando de llegar lo mejor posible a brindar la enseñanza de calidad que tratamos de desarrollar día a día, tanto en la presencialidad como en esta situación. ¡Suscríbete al canal!